Nosotros representamos al grupo de gestores culturales a cargo de lo que es la organización diaria de lo que es el Festival de la Fiesta Provincial del Turismo. Queremos agradecer al municipio, a todos los entes que nos dan esta posibilidad, a 5 gestores de nuestra zona para poder llevar adelante esto. Entonces, nuestra convocatoria hacia el público en general es que se sumen para que entre todos mostremos de que nuestra Fiesta Provincial del Turismo va en serio y tenemos un montón de cosas para dar en lo que es productivo, empresarial, artesanal. Todas estas cuestiones se van a empezar a cerrar en una página web que nosotros tenemos de Facebook que se llama Fiesta Provincial del Turismo y el Vino para cualquier tipo de inscripción, consultas, tienen que dirigirse ahí. De a poco vamos a ir cargando todo lo que tiene que ver con tarifas, espacios, vamos a poner la planimetría, cómo lo vamos a estar organizando, va a haber espacio para chicos, para juegos de niños, vamos a tener naves de artesanos, naves comerciales, vamos a tener patios de comida, patios cerveceros, patios de vinos. Está todo planificado como para que nadie quede afuera, pero necesitamos que ustedes se comuniquen para poder incluirlos. Recuerden, Fiesta Provincial del Turismo y el Vino es en Facebook y también vamos a estar en la Cámara de Turismo de lunes a viernes de 9 a 12 horas para cualquier tipo de consulta. Así que lo único que falta es que ustedes se sumen y mañana ya arrancamos con las capacitaciones de parte de la incubadora de empresas para que ellos vayan capacitando a los emprendedores y artesanos para que tengamos una fiesta de una categoría que se merece en esta Fiesta Provincial del Turismo.